a los que nos están sintonizando a través de las redes sociales y que nos acompañan con sus oraciones desde casa. Hoy, segundo domingo de Adviento, continuamos reflexionando sobre la segunda venida del Señor, el cual en esta Eucaristía nos hará que nos preocupemos en cómo estamos espiritualmente. Si realmente somos solidarios con los demás, entonces con una actitud de meditación, sigamos en presencia del Señor y recibamos a nuestro celebrante todos de pie. Ven Señor Jesús, ven y sálvanos, ven Señor Jesús, ven danos tu amor. Buenos días hermanos y hermanas, saludamos a todos los que sintonizan o se conectan, también los que de manera espiritual están viviendo la Eucaristía en este momento, los aquí también presentes, para que tengamos en cuenta a los enfermos, a aquellos que no pueden venir, a los difuntos, todos los que también están en el purgatorio, sin trabajo. Hay realidades todavía que no han cambiado, que no han mejorado. Por ellas pidamos, por los desahuciados, los sin nada, para que Dios, pero también, en lo que podamos cada uno, cuando podamos y en lo que podamos, colaborar e ir haciendo como sirineos, sino llevando la cruz siempre, ayudando en lo que podamos y cada uno. Acción de gracias a Dios por cumplir 18 años de vida y graduación de bachiller en educación de María Fernanda de Lucas. Acción de gracias a Dios por las bendiciones recibidas en la familia Luis Hernández, ofrece en la misma familia, por intercesión de la Virgen de Concepción, por favores recibidos, en favor de los esposos, Sáenz Carranza y su familia, por saludo y trabajo, rogando bendiciones por las familias, para que Dios les proteja y les cuide de todo mal. También por la fábrica Génesis, Sociedad Anónima, para que Dios los cuide y proteja del personal, y que Dios les provea siempre de trabajo. Pedimos a Dios por la paz de la familia Morales, por la salud de Jorge Humberto Cifuentes Alvarado. Pedimos a Dios por la salud de Cristian Sandoval. También rogamos a Dios por la familia Padre Rodríguez, su salud y bienestar de todos ellos. Por los difuntos, por el alma de Ana María Cristina Zanik Scholl, nueve días de fallecida, una bebé. Por el alma de Victoria Cárdenas, viuda de Sánchez, que fue exhumada en abril de este año. Por el alma de Luis Coguch Pérez, que está cumpliendo un mes de fallecido. Rogamos a Dios del eterno descanso al alma de Carlos Humberto Sandoval, por cumplir seis años de fallecido. También por el eterno descanso del alma de Marta Carrillo de Canel, que falleció el día de ayer. Yo lo estén gozando de su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene para estar con nosotros, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Para participar dignamente del misterio de la Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, Señor ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo. Hay quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo. Antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría celestial nos lleve a gozar de su presencia. El que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Las tres lecturas de este domingo de Adviento son una invitación a ser misericordiosos y, más específicamente, en consolar la voz del profeta Isaías, que nos dirá, Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Y San Pablo, haciendo eco a las palabras de Isaías, nos consuela al decirnos que el tiempo es del Señor y nadie lo conoce. Además, nos describe cómo sucederá esa segunda venida. Y la lectura del Evangelio es el primer capítulo del Evangelio según San Marcos, el cual empieza con la profecía sobre Juan el Bautista, descrita por Isaías. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento y la conversión. Con esto preparaba los corazones del pueblo judío para que recibieran al Mesías. Pongamos atención a la liturgia de la palabra. Lectura del libro del profeta Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades. Porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clame, preparen el camino del Señor en el desierto. Construyan el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen. Que lo torcido se enderece y lo escalabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte. Mensajero de buenas nuevas para Sion. Alza con fuerza la voz. Tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá. Aquí está su Dios. Aquí llega el Señor lleno de poder. El que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña. Y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará su rebaño. Llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos. Y atenderá solicitos a sus madres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Y las obras de paz para su pueblo santo. Está y acerca nuestra salvación. Y la gloria del Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra. Y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. No es que el Señor se tarde, como algunos suponen, en cumplir su promesa. Sino que les tiene a ustedes mucha paciencia. Pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como los ladrones. Entonces los cielos desaparecerán con gran estrépito. Los elementos serán destruidos por el fuego y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella. Puesto que todo va a ser destruido, piensen en cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor. Cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con él, sin mancha ni reproche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 prepara el camino del Señor, allá nace su senda, llegó la salvación, aleluya, aleluya. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito. He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, prepara en el camino del Señor, enderecen sus senderos. El cumplimiento de esto apareció en el desierto, Juan el bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento, para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén reconocían sus pecados y los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba, ya viene detrás de mí, uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco, ni siquiera inclinarme para desatarle las correas de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este día se proclama la misericordia, el consuelo. Isaías es el profeta de la esperanza, de la misericordia, del anuncio. Es el profeta que más anuncia, ciertamente, el nacimiento, lo que será para bien de su pueblo. Y es cierto también que es el profeta Isaías quien también anuncia la pasión de Jesús. Y en este día, pide sobre todo a los dirigentes, sobre todo religiosos, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Y es que la vida muchas veces, yo creo que sin ninguna excepción, unos más que otros, si revisamos nuestra vida, hay muchas penas. Hay mucha gente que sufre mucho, ni porque es mala, ni porque ha tomado malas decisiones, ni porque la vida le está cobrando o pagando algo. No, simplemente porque tal vez alguien, algo, una mala decisión de otro, pero más que buscar culpables, hoy se busca, hermanos, consuelo. Y el consuelo viene de Dios, Dios da las cosas directamente a Él, y otras a través de la fraternidad, de la comunidad, del pueblo, de nosotros como hermanos. Y es este consuelo que Dios está pidiendo a los dirigentes para su pueblo. Porque así dice, continúa hablando el profeta. Y de esta manera, porque una voz clama, preparen el camino del Señor en el desierto. Construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Es decir, preparar un camino. Primer signo para todos, cuando ahí comienza aquella espinita, aquella chispita de conversión. Cambio, misericordia. Recuerden, también el profeta dice, misericordia quiero, y no solo sacrificio, no una religión natural. Porque una religión natural puede caer uno en solamente yo y todo para Dios. Es cierto que Dios, Dios se lo merece todo. Dios mismo tiene un mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero puede uno caer como en ese individualismo, esa indiferencia. Yo y Dios. Dios y yo. Como muy, muy literal, literalista. Pero, recordemos que Dios, Dios no es un Dios egoísta. En la misma medida, y eso lo tratamos una vez aquí, recuerdo esta comparación. Dios quiere que la misma medida del amor a Dios sea la misma medida al prójimo. Porque cuando hay esto, hay desequilibrio. En todo sentido emocional, psicológico, vocacional, familiar, hay desequilibrio. Recordemos que una persona madura es una persona equilibrada. Yo amo a Dios, pero mi prójimo lo quiero poquito. Yo amo al prójimo, pero puede ser un amor muy carnal, muy platónico, un amor muy humano. Pero a Dios yo lo quiero poquito. Entonces Dios, a diferencia de otros falsos dioses, otros falsos dioses de otras culturas dicen amar a Dios. Ama a Dios, no importa a tu prójimo. Dios no. Dios es el Dios que dice, bueno, de la misma medida, amar a Dios y al prójimo. Y todavía Jesús le agrega algo más. En boca de un santo. También Jesús mismo. Pero también hay que amarse primero uno para poder amar también a Dios y a los demás. Porque si yo no me quiero va a ser un poquito difícil amar a Dios. Es decir, Dios quiere como esta forma tríptica. Amar a Dios, al prójimo, porque parte este amor y una experiencia fundante de Dios en mi vida. Entonces yo me llego a amar. No es ese amor. Y lo poníamos una vez de ejemplo, que pareciera que fuera un poquito caricaturesca la comparación. Aquel vanidoso, aquella serie de una caricatura, verá que andaba un espejito de Carlos, andaba mirando. Él era muy como egocentrista y se miraba si estaba bien. No en ese amor, porque cuando yo me amo. Sí, el amor nos dicen también corrientes humanas que contribuyen o quieren contribuir a la madurez o la sanación del ser humano. Donde también nos llama a amarnos. Pero ese amor tiene que ser un amor oblativo. Porque si yo me llego a amar, pero no amo a los demás, no amo a Dios. Yo me quedo como en una burbuja. Como una tortuguita que se encierra y cierra la caparazón. Y uno usted llega y entre más la quiere abrir, más cierra ella. Es ese amor, pero que es un amor que también, hermanos, como repito, conlleva sufrimiento. Pero, oígámoslo bien, hermanos. Todo sufrimiento que se logra redimir desde el amor de Dios, no va a ser un sufrimiento que va a quedar en vano. Y entonces va a haber esperanza. Va a haber esperanza, porque Dios es el Dios de la esperanza. Dios vino a dar, a causar, a encender la esperanza y a darnos esperanza, a dejar la esperanza. Esperanza de salvación, de misericordia, de perdón, de amor, de bondad, de alegría. Es decir, ¿cuánto Jesús no trajo? Jesús no venía con un costal en la espalda lleno de regalos. Son otra forma que Él vino a regalarnos. Y ahora, un llamado concreto que resuena bastante en esta lectura del día de hoy. Preparar un camino. Isaías decía preparar una calzada. Ahora, el Evangelio dice preparar un camino. Un camino que no es tanto físico, sino preparar. Porque ahorita mucha gente anda corriendo. No sé, yo no he salido a las calles tanto. Pero aún en pandemia creo que la gente anda corriendo, comprando, adquiriendo. Tal vez no todos, no todos. Tal vez un poco menos, tal vez, no sé, ¿verdad? No se trata tanto de hacer un porcentaje. Si no, se trata de no prepararnos con cosas. Y si alguien puede, que bueno. Pero juntamente con las cosas, o antes que las cosas, preparar el camino. Enderezar los senderos. Que lo escabroso se rellene. Es decir, todo aquello que es quebrado, que hay hoyos, que hay subidas. Dios viene a preparar un camino. Camino plano. Sin bajadas, sin subidas, sin hoyos, sin pendientes, sin accesos difíciles. Dios nos viene a preparar un camino. Y este camino también se compara como un bautizo. Aquí, ciertamente, se habla de la vocación de Juan. Por eso se le llama bautista. Porque bautizaba. Juan el bautista. O Juan el que bautizaba. Y lo describen. Usaba un vestido de pelo de camello. Con un cinturón, con una faja o un cincho de cuero. Comían saltamontes y miel. Pero luego viene el anuncio. Proclamaba. Ya viene detrás de mí. Uno que es más poderoso que yo. Y que él dice. Él mismo dice. No merezco. No merezco ni siquiera inclinarme. Para desatar la correa de sus sandalias. Juan bautizaba con agua. Pero Jesús bautizará con Espíritu Santo. Por eso la iglesia, el bautizo, es desde Jesús, el agua, es un signo, un símbolo que representa el hundirse, el mojarse, el empaparse. Pero ya es un bautizo con el Espíritu Santo de Jesús. Mis hermanos, entonces, los signos en la vida son lo primero que tiene que resaltar. Lo primero, no tanto un estreno, no tanto una comida, no tanto los cuetes, no tanto el arbolito, no tanto la luz, no tanto, sino signos. Signos concretos de conversión. Porque esto es lo que Jesús quiere. Cuando Jesús nació, el pueblo no lo esperaba. No había nada. Ni siquiera limpiaron el pueblo para decir, van a ser Jesús. Corramos, barramos las calles. Pongamos música. Hagamos fiestas. Yo recuerdo, estuve en una Navidad, o una experiencia, mejor dicho, de fin de año, en una aldea de allá de la parroquia del Milagro. Se llama Concesión Sacojito, que la gente todavía tiene tradiciones, no sé ahora. Y cuando iba a salir la procesión de la Inmaculada, que sacan dos, porque se dividió la comunidad en dos, sacan dos procesiones. Una por un lado y otra por otra. Pero la gente, cuando iba a salir la procesión, el día sábado en la mañana, todos corriendo a chapear el monte. A hacer grandes las calles, porque los cercos, el monte, se cerraban un poquito la calle. Entonces la gente, los hombres sobre todo, pasaban y pasaban en cuadrillas. Cuando Jesús nació, la gente no estaba preparada. La gran mayoría. Fueron muy pocos los que estaban verdaderamente preparados, con un corazón, con una esperanza, con una espera activa, con alegría. Eran muy pocos. O lo esperaban, no en la forma que Él nació, sino como un triunfalista. Jesús no nace como un triunfalista, nace como un Salvador. Un Mesías, un Dios verdadero, un enviado diferente, que no pedía cosas, sino un corazón. Un corazón con esperanza, con alegría. Un corazón disponible. Es decir, son más signos de la vida, de la persona, de cada uno de nosotros que Dios nos espera. Lo demás es bonito, sí. Claro que sí, hay que adornar. Poner el nacimiento. Adornar la casa, lucita, sí que bonito. Y tal vez algunos no pueden o no tienen mucho, pero no olvidemos poner más de algún signo. Que realmente, que estamos en espera de un Salvador. Pero ante todo, hermanos, los signos de nuestra vida, y Isaías nos dice el día de hoy, sobre todo, la misericordia. Porque Dios es misericordioso. Sean compasivos, nos dice Jesús. Porque Dios es compasivo. Sean misericordiosos. Porque Dios, o seamos misericordiosos. Porque ante Dios ha sido misericordioso con nosotros. Pongámonos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo. Hijo único de Dios. Nació del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios. Luz de luz. Dios verdadero, de Dios verdadero. Engendrado, no creado. De la misma naturaleza del Padre. Que por todo lo que fue hecho. Que por nosotros los hombres. Y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por ahora el Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen. Y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras. Que subió al cielo. Que está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria. Para jodgar a los inmuertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y del Hijo. Recibe una misma adoración y gloria. Y que aló por los profetas. Creo en una iglesia que es una. Santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo. Para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos. Y la vida del mundo futuro. Amén. La liberación es ya cercana. Dios viene a consolar a su pueblo. Y a borrar sus pecados. Por eso, con alegría, serena y confianza filial. Presentemos al Padre las necesidades, angustias y esperanzas. De los hombres y mujeres y digamos. Muéstranos tu misericordia y escúchanos. Muéstranos tu misericordia y escúchanos. Por la iglesia. Para que no deje de anunciar con audacia el reino de los cielos. Que nos trae Jesús, el Salvador del mundo. Oremos al Dios que nos salva. Muéstranos tu misericordia y escúchanos. Por los que gobiernan las naciones de la tierra. Para que, como Juan, modelo del auténtico servicio. Ejercan sus responsabilidades custodiando el bien común. Y la dignidad de la persona. Oremos al Dios de la paz. Muéstranos tu misericordia y escúchanos. Por los que con su vida y predicación alzan proféticamente su voz para anunciar la llegada de la salvación. Y denunciar cuantos escándalos. Y denunciar cuantos escándalos, atropellos y corrupciones imperan a su alrededor. Para que experimenten la fortaleza del Espíritu y sean valientes a pesar de las incomprensiones, persecuciones e injusticias. Oremos al Dios del amor. Muéstranos tu misericordia y escúchanos. Por los que sufren a causa de la enfermedad, la pérdida de sus seres queridos, el hambre, la guerra o la marginación. Para que descubran en el anuncio de la palabra al Dios que los salva. Y en él encuentren un motivo para seguir esperando. Muéstranos tu misericordia y escúchanos. Por los que son llamados a allanar en los corazones el camino del Salvador. Para que con generosidad le sigan y gasten su vida con el solo fin de que Cristo sea anunciado, conocido y amado. Oremos a Dios que nos llama. Muéstranos tu misericordia y escúchanos. Por los que celebrando este banquete eucarístico, nos disponemos a recibir al Señor. Para que lo hagamos con fe y alegría, sirviendo y buscando siempre el bien de los que nos rodean. Oremos al Señor, nuestro hermano. Muéstranos tu misericordia y escúchanos. Por la vida, 18 años. Y también graduación que conceden de bachiller a María Fernanda de Lucas. Por ella, sus motivaciones e intenciones, roguemos al Señor. Muéstranos tu misericordia y escúchanos. Para que Dios siga bendiciendo la vida en la familia de Luis Hernández. Para que el Señor nos cuide y guarde. Por él y su familia, oremos al Señor. Muéstranos tu misericordia y escúchanos. Para que María, bajo la vocación de la Inmaculada Concepción, que ha concedido favores a los esposos, Sáenz Carranza y familia. Para que los siga bendiciendo. Los cuide y los guarde. Por ello, roguemos al Señor. Muéstranos tu misericordia y escúchanos. Por hacerlo de trabajo. También rogando bendiciones por las familias que ofrecen esta intención. Para que Dios los proteja y cuide de todo mal. Por ellos, roguemos al Señor. Muéstranos tu misericordia y escúchanos. Por la fábrica Génesis. Para que Dios le provea de trabajo. Por todos los que llevan adelante esta labor. Sus familias. Por ellos, roguemos al Señor. Muéstranos tu misericordia y escúchanos. Por la paz de las familias morales. Para que Dios los guarde, los bendiga, roguemos al Señor. Muéstranos tu misericordia y escúchanos. Por todos los enfermos. Especialmente por la salud de Jorge Humberto Cifuentes Alvarado. Por él, roguemos al Señor. Muéstranos tu misericordia y escúchanos. También la salud de Cristian Sandoval. Roguemos al Señor. Muéstranos tu misericordia y escúchanos. También por la familia, Paz Rodríguez. Por su salud. Y rogando bendiciones de Dios para con ellos, roguemos al Señor. Muéstranos tu misericordia y escúchanos. Por los que siguen trabajando por el bien de la humanidad. Por los que siguen sanas intenciones. Los médicos, enfermeras. Para que Dios les cuide, les guarde. Para que Dios dé sabiduría. A los que buscan la medicina. Para poder vencer esta pandemia. Por ellos, por los que tienen sanas intenciones. Roguemos al Señor. Muéstranos tu misericordia y escúchanos. Oh Dios, que no tardarás en venir. Escucha la plegaria de tu iglesia. Reunida en oración. Convierte nuestros corazones a ti. Y haz que preparemos el camino de tu enviado. Con esperanza y expectación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro. Con el vino y con el pan. Nuestras penas y alegrías. El trabajo y nuestro amor. Te ofrecemos, Padre nuestro. Con el vino y con el pan. Nuestras penas y alegrías. El trabajo y nuestro amor. Como el pico de los campos. Bajo el silo de la cruz. Se transforman nuestras vidas. En el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro. Con el vino y con el pan. Nuestras penas y alegrías. El trabajo y nuestro amor. Sigamos orando. Para que este sacrificio. Que ofrece cada uno de nosotros en el altar. Sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre. Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que te sean aceptables, Señor, nuestras humildes ofrendas y súplicas. Y puesto que no tenemos merecimiento en qué apoyarnos. Socorranos, el poderoso auxilio de tu benevolencia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias en nuestro deber cantar en tu honor. Digno de bendición y de alabanza. Padre todopoderoso. Principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora. En que Cristo tu Hijo, Señor y Juez de la historia. Aparecerá sobre las nubes del cielo. Revestido de poder y de gloria. En aquel día terrible y glorioso. Pasará la figura de este mundo. Y nacerán los cielos nuevos. Y la tierra nueva. El mismo Señor. Que entonces se nos mostrará lleno de gloria. Vienen ahora a nuestro encuentro. En cada ser humano y en cada acontecimiento. Para que lo recibamos en la fe. Y por el amor, demos testimonio. De la espera dichosa de su reino. Por eso, anhelando su venida gloriosa. Unidos a los ángeles y a los santos. Cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Dios poderoso. Dios poderoso del universo. Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Dios poderoso. 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 En el nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo A ti pues Padre onipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo Que ha venido en tu nombre Él es la palabra de salvación para los seres humanos La mano que tiendes a los pecadores El camino que nos conduce a tu paz Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados Señor Nos reconciliaste contigo Para que convertidos a ti Nos amáramos unos a otros por tu Hijo A quien entregaste a la muerte por nosotros Y ahora celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo Te suplicamos Por la infusión de tu Espíritu Santifica estos dones Para que se conviertan En el cuerpo Y la sangre de tu Hijo Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo Cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación Sentado a la mesa Tomó en sus manos Tomó pan en sus manos Y dando gracia te bendijo Lo partió Y se lo dio a su discípulo diciendo Tome Y coman todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Dios mío Del mismo modo Aquella noche Tomó en sus manos El cales de la bendición Y proclamando tu misericordia Se lo dio a su discípulo diciendo Tome Y vean todo de él Porque este es cercales de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Ven Señor Ven Señor Así pues Padre a celebrar el memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Que nos dejó en esta prenda de tu amor Te ofrecemos lo que tú nos entregaste El sacrificio de la reconciliación perfecta Te pedimos humildemente Padre Santo Que nos aceptes también a nosotros Juntamente con tu hijo En este banquete salvífico Concenos el mismo espíritu Que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros Que este espíritu haga de tu iglesia Signo de unidad Instrumento de tu paz entre los hombres Y nos guarde en comunión Con nuestro Papa Francisco Con nuestro Obispo Gonzalo Con los demás Obispos Y con todo tu pueblo Así como nos has congregado Ahora en torno a la mesa de tu hijo Reúnenos con la gloriosa Virgen María Madre de Dios Con tus apóstoles Y con todos los santos Con nuestros hermanos Especialmente Recuerda a tus hijos Ana María Cristina Zanichol Victoria Cárdenas Viuda de Sánchez Luis Coguch Pérez Carlos Humberto Sandoval Marta Carrillo de Canel Que murieron en tu amistad Y con todos los hombres De toda raza y lengua Reúnenos en el banquete De la unidad eterna En los cielos Y en la tierra nueva Donde brilla La plenitud de tu paz En Jesucristo Nuestro Señor Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos que fue Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que daos Por tu misericordia Y vamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Y entonces esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe Tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vies y reinas Por los siglos de los siglos Amén La pareciera es de siempre Con ustedes Y con su espíritu Dense fraternalmente La paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichos a los invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Comunión espiritual Comunión espiritual Jesús mío Creo que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento Te amo sobre todas las cosas Y deseo que vengas a mi alma No pudiendo recibirte ahora Sacramentalmente Venid al menos espiritualmente A mi corazón Como si ya hubieras venido Te abrazo y me uno todo a ti No permitas que jamás me separe de ti Eterno Padre Te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo En la expiación de mis pecados Y por las necesidades de la Santa Iglesia Amén El Señor nos ha reunido El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa y amor La promesa del perdón Y en el vino y pan Su corazón En su mesa y amor La promesa del perdón Y en el vino y pan Su corazón Cuando Señor Cuando Señor Tu voz Llega en silencio a mí Y mis hermanos Me hablan de ti Sé que a mi lado estás Te sientas junto a mí Acoges Acoges Mi vida Y mi oración El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha invitado A estar con Él En su mesa y amor La promesa del perdón Y en el vino y pan Su corazón En su mesa y amor La promesa del perdón Y en el vino y pan Su corazón Cuando Señor Tu voz Llega en silencio a mí Y mis hermanos Me hablan de ti Sé que a mi lado estás Te sientas junto a mí Acoges Mi vida Y mi oración El Señor Nos ha reunido Junto a Él Junto a ti María Como un niño Quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me dujes Que me enseñes A rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre 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 Junto a ti María Como un niño quiero estar Aún en tus brazos Guíame mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar A mí me enseñes a rezar A mí me enseñes a rezar Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre 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 venir cinco minutos antes, mínimo, porque ya la hora ya puntual, ya uno ya anda corriendo y mejor entonces cinco minutos antes, ni muy temprano, ni muy tarde. Hoy vinieron como las nueve y veinte, creo que estaba la gente ya aquí enfrente, para que no le quitaran su lugar. Entonces, diez menos cuarto, diez menos cinco, la hora de entrada para los que asisten a misa. Y también el día ocho va a estar abierto al templo parroquial para venir a venerar la imagen de la Inmaculada Concepción. Pues claro, con las medidas que se han tenido siempre, hemos procurado pues ser muy cuidadosos, responsables en esto. Mejor que nos digan que nos pasamos y no que salga alguien contagiado. Eso es lo que menos queremos. Siempre visitando enfermos, sobre todo cuando ya pues no se les ha evitado en tiempo, se visitan. Ya muertos no se le puede dar la unción de enfermos. La unción es cuando están vivos. Ni exagerar, ni tampoco dejarlo todo a último momento. Para el día veinticuatro, pues estamos todavía buscando cómo tratar de que venga o que la gente participe a las eucaristías no va a ser una, tal vez unas tres. Pero siempre con Medina y ahí sí, va a ser muy estricto la entrada, solo con ticket. Porque si no, se nos vienen y pues es cierto, la gente dice, pero también no es culpa mía. Que cuándo vamos a abrir y que por qué solo un poco, pero yo no pongo las medidas. Ya nuestro gobernante, pero también nuestro obispo nos ha dicho, cuidado, no descuidemos, no nos confiemos. Ya estamos, no nos ha pasado nada. Miren, en el último segundo le meten los goles a veces a los equipos y después están llorando porque perdieron la copa. Mejor paciencia, paciencia, para que así pues estemos más seguros y así contribuyamos a que ni uno ni tampoco los demás, ojalá nadie salga contagiado o enfermo. Bueno, es lo que tengo que informarles y sobre todo con la cena navideña, si alguno quiere algún ticket durante, después de la misa o al salir, vamos a tener ahí. Si alguno dice ahí, si no, los del consejo tienen a la venta. Están Marta, Connie, Eduardo, que no, pues ahorita debe estar en su casa, Eduardo, el joven, el muchacho. Mayra de Shalom. Una voz que clama en el desierto. ¿Quién más? Se me olvida. Coros también, está ahí Enrique, ¿verdad? ¿Cómo? Hermandad. Hermandad, José, Chamalé, Óscar, le pueden informar, no sé quién los tiene a la venta, o se los distribuyeron. Monaguillos, liturgia. Pequeñas comunidades también con Juan de Dios, que ya lo entregó también ayer, pero si alguien quiere más, también tenemos. Marta también entregó ya, ¿verdad? Sí. Bien, solamente recomendarles eso, hermanos, y también hacer nuestro nacimiento. Hacer nuestro nacimiento bonito, decorado, pero si no, hermanos, con signos concretos de conversión, de misericordia, también, también, ¿verdad? Como no, no digo que no se adorne, adornemos, pero también que vaya de la mano con nuestra conversión. Bien, oremos. Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios, nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra, que oponer nuestro corazón en las que son del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A nuestra Madre Santísima, saludémosla. Dios te sale, María. Llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cada petición dirán amén. Que Dios, onipotente y misericordioso, lo santifique con la celebración del advenimiento de su Hijo Unigénito, y los llene de sus bendiciones, ya que creen que Cristo vino al mundo y esperan su retorno glorioso. Que durante toda la vida les conceda permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza y eficaces en la caridad. Amén. Que los enriquezcan con los premios eternos, cuando venga de nuevo, en la majestad de su gloria, el Redentor, de cuya encarnación llena de fe, se aleran ahora. Amén. Y la bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. La Eucaristía ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Entonces, en lo que queda, hoy, domingo y mañana lunes, si alguna persona quiere, acompañarnos a la novena, poquito antes de las cinco de la tarde de cinco, en adelante se está rezando la novena. Bien, hermanos, feliz día y una semana bonita en compañía también de María Santísima. En estos tiempos de pandemia, hoy la voz de Juan el Bautista se hace oír más fuerte para aclamar a nuestros corazones, para que preparemos el camino del Señor y enderecemos nuestra vida, porque aún el Señor tiene misericordia de nosotros. El ángel del Señor anunció a María y consiguió por obrar el Espíritu Santo. Adiós Y avanza El ángel del Señor D蒸lo D蒸lo Palabra y el verbo Se insombre que habita Entre nosotros Luega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos Dignos de alcanzar Las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén